Continuamos nuestro viaje por el pintoresco departamento de la Unión, la brújula que nos guía en este recorrido. En este camino que hemos dibujado, encontramos el icónico redondel Zenfa, hogar del monumento al soldado, un testigo silencioso de la historia. Nuestra primera parada será el próspero cantón El Guisquil. En estos tiempos, esta área ha florecido hasta convertirse en una vibrante colonia en las afueras de la ciudad. Como muchas áreas de la Unión, este cantón se beneficia de las maravillas naturales del Golfo de Fonseca. Recuerdo tiempos antiguos, cuando la seguridad de la región era una preocupación, marcada por los conflictos sociales y dificultades de convivencia, pero veo en su gente, especialmente en su juventud, una fuerte voluntad de superación y progreso. Con la ayuda del gobierno y su plan para combatir el problema de las pandillas, la seguridad y la tranquilidad ha regresado a esta área. Los jóvenes ahora pueden vislumbrar un futuro prometedor. Esta mejora ha contribuido a la revitalización del turismo, trayendo consigo oportunidades y progreso. Ahora, te invito a contemplar las impresionantes vistas que ofrece El Guisquil. La Unión se ubica en la zona suroriental de El Salvador, limitando al norte y al este con Honduras, al oeste con los departamentos de San Miguel y Morazán, al sur con el Océano Pacífico, y al sureste, el Golfo de Fonseca es compartido con Nicaragua y Honduras, con una superficie de 144.43 kilómetros cuadrados y una población más de 36.000 personas solo en el municipio de La Unión. Después de admirar el panorama con la ayuda de nuestro dron, nos dirigimos a lo que considero una de las colonias más recientes de La Unión, Bellavista. Aquí, podrás ver casas de estética americana y apreciar cómo se levantan a poca distancia del bypass de La Unión. Bellavista es un sinónimo de seguridad gracias a la vigilancia y excelente vecindario. Podrás contemplar una vista panorámica hacia el Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca, uno de los destinos turísticos más bonitos de El Salvador, despliega al atardecer una paleta de colores que se refleja en sus aguas. Desde el centro de este departamento, puedes disfrutar de estos impresionantes paisajes marinos a la orilla de la bahía, mientras saboreas pescados y mariscos frescos, productos de la pesca local. La formación de nuestro futuro graduado de bachillerato se lleva a cabo en el Megatec de La Unión, un centro educativo que ofrece carreras técnicas en diversas disciplinas, como gestión integrada de recursos costeros marinos, sistemas informáticos, hostelería y turismo, administración y operación portuaria, gastronomía, entre otros. Además, también imparten la ingeniería en logística y aduana, un programa de cinco años. Además, tenemos la oportunidad de apreciar otras colonias gracias a nuestro dron. El clima en La Unión es generalmente cálido, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 35 grados centígrados durante las dos temporadas anuales de lluvia o sequía. El calor es intenso, pero la zona costera es mucho más fresco gracias a las brisas marinas. Después de estos panoramas, nos trasladamos al corazón de La Unión, centro de comercio y turismo de la zona. La Unión es una joya brillante, el epicentro de grandes aventuras en el imponente Golfo de Fonseca. En sus calles, el aroma del mar se entremezclan con la vida cotidiana de sus habitantes, dedicados principalmente a la pesca y el turismo. Para aquellos que nos visitan, recomiendo traer ropa ligera, un buen protector solar y un espíritu aventurero para descubrir esta joya turística. Durante su estancia, encontrarán alojamiento en hoteles bien equipados y podrán degustar platos de mariscos con recetas inigualables. La Unión alberga las playas más hermosas de este encantador país centroamericano, sin dejar de lado los atractivos extraordinarios como el archipiélago del Golfo de Fonseca y sus islas de origen volcánico, o el majestuoso volcán de Conchagua, que en el canal ya tenemos un video de este bellísimo lugar. Lo puedes revisar al finalizar este video, cada uno de estos lugares ofrece experiencias únicas para el visitante. A lo largo de mi recorrido, encuentro pequeños comerciantes que en su calidad de guías me comentan de muchos lugares asombrosos. Además, puedo adquirir artesanías típicas para llevar conmigo un recuerdo de mi visita. En La Unión puedo disfrutar del agradable ambiente marino que ofrece el municipio al recorrer sus calles y paseos a la orilla del mar. Te invito a visitar el Muelle de la Bahía y el Parque de la Familia, espacios ideales para relajarte y disfrutar de los platillos típicos del lugar, acompañados de las fabulosas vistas hacia el mar desde el faro local. En definitiva, recorrer el Departamento de La Unión debe estar en tu lista de destinos a visitar. Aquí, puedes disfrutar de la majestuosidad de sus espacios naturales, pasear entre bosques y ríos y broncearte a orillas del Pacífico recargando energías. Y por supuesto, no olviden llevarse una artesanía local para recordar siempre su estancia en estas hermosas y acogedoras tierras salvadoreñas. Finalmente, mis amigos, concluyo este video, pero no olviden que aún no termina la serie de videos del Departamento de La Unión. Manténganse al tanto del próximo video y no olviden apoyar dando un like si ya han visitado La Unión. Déjenme un comentario contándome su experiencia. Suscríbanse al canal y apóyenme siempre en los Superchap, Supergracia a través de Paypal o cualquier otro medio que les sea cómodo. Recuerden que su ayuda es fundamental para seguir trayendo contenido de calidad, para mantener el equipo y siempre estar listo para capturar estos momentos que, al igual que a ustedes, a mí también me encantan. Se les quiere mucho. Hasta luego. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!